En este estudio que voy a enfrentar al Senado de la República, por eso he estado viajando, hay un dato espantoso. El 85% de los procuradores locales obedecen al narcotráfico. Que fueran regionales las delegaciones de la Fiscalía, porque si llegas a fiscal y vas a nombrar a tu cuate, primo, hermano, tiene unas delegaciones, no te va a servir de nada. Sino que en cada estado hagas una convocatoria entre la sociedad civil con los abogados y al abogado que veas más honesto, más derecho, digas, este cuate va a ser, que no tenga relación con la central. ¿Para qué? Para que responda al estado de Quintana Roo no me responda a mis intereses. La segunda, hacer una investigación exhaustiva para todos los procuradores y todos los fiscales de los estados, familias, cuentas de banco, para que estés consciente que el que va a ser tu fiscal o tu vocador no tiene nada turbio. Saliendo la convocatoria, yo presento ya mi postulación. A diferencia de los demás que están esperando que Andrés Manuel les diga, tú vas a ser fiscal de la nación en sus cubículos cómodos de la UNAM. Yo viajé por el país para decirles, así está el país y esto es lo que se requiere. Así está Quintana Roo, así está Chiapas, así está Veracruz, así está Tamaulipas, para que la vertiente solamente es una. La gente no confíe en los procuradores, la gente no confía en los fiscales, la gente no denuncia porque no confía. Mira, tenemos que ser conscientes de algo. El que tiene el pandero tiene el poder. Y hoy por hoy tiene el pandero Andrés Manuel. O sea, lo que tenemos que hacer los mexicanos que votamos el día primero por un cambio, es que es un cambio real. Pero si estamos viendo que ya te diste cuenta que el Guero Velasco le da licencia al Senado, que no puede subsumir en la Constitución dos cargos, no puede ser gobernador y senador, y le pasan el cargo para querer ser gobernador cuando le hacen investigado por lo que se robó en Chiapas y no lo están haciendo, a ver una carpeta de investigación, no premiarlo. Pero al fondo, ¿cuál es? Pues le dan cinco diputados a Morena para que logre la mayoría. Entonces te das cuenta de eso y eso es lo que es más delicado. Entonces lo que, el problema que estamos viendo que es, lo que estamos viendo prácticamente es, es el nuevo PRI. Esto no es cambio. Necesitamos un cambio de adeveras. Si hace una burrada más y permite que el Senado haga ese tipo de burradas, porque dependen de él, esa es la realidad, y sigue permitiendo que hagan esto, la gente se va a desencantar de la política. Y cuando la gente vea que no sirve la política, ya se acabó esto, ¿eh? Ya llegó Andrés Manuel a poder ya. ¿Qué queremos ahora? Queremos un cambio real, de adeveras. ¿Por qué? Porque el problema de este país, Andrés Manuel fue el recipiente del no, sin quererlo. La gente votó por el atasgo del PRI y del sistema y de la corrupción. Por eso ganó. Esa es la realidad. Si ustedes lo ven frío, ya lo vemos seco, ahorita en un análisis ya más frío, la gente votó, no votó por el puesto de Andrés Manuel. Votamos a estar más del PRI, se acabó. Ese fue el voto que la gente dijo, ya no queremos, váyanse y que lleguen otros. Llevo en esto un año y medio, he sido público con todo el país, he sido crítico, les he comentado qué es lo que necesitamos, salgo de mi zona de confort como abogado. ¿Por qué? Porque si nadie hace las cosas, esto no va a cambiar. El problema que tenemos es que si seguimos estando y esperando que con un tuit o con un Facebook va a cambiar, esto no va a cambiar. Hay que entrar a la fiscalía, descabezar la fiscalía desde arriba, no desde hacia abajo. El problema que tenemos es muy, muy grave. ¿Por qué? La corrupción está en la cabeza. Y si Andrés Manuel va a combatir la corrupción, debe de combatir la corrupción empezando por la fiscalía. Para combatir al narco, combate a los gobernadores corruptos y a los procuradores, no al narco. El narco vale para dos cosas. Quítale el poder al narco, no el dinero. El problema es que el narcotráfico compra al gobernador y compra las plazas y compra a los procuradores. Y cuando tú te peleas, te peleas con el procurador, no te peleas con el narcotráfico. El narco existe porque existe el poder que lo está ayudando. El narco sin poder no es nada. ¿El problema cuál es? El problema es que compras al procurador, le das una feria, luego lo esté empleado y luego ¿qué sigue? Pues lo tienes que proteger y luego como te gana la ambición, le vendes la plaza a otros cuates y empiezan los chingadasos y dejas en medio a la población. Y los que te deben de defender, pues ya se vendieron. Y entonces ¿qué es lo que haces? Tapan los gobernadores las cloacas que ellos mismos están propiciados. Ellos saben perfectamente quiénes son y los han apoyado. Aquí el problema es muy sencillo. Cuando sepan que el gobernador puede ser mandado a prisión, la van a pensar dos veces. Cuando sepan que el procurador puede ser sujeto a prisión, la van a pensar dos veces. Ustedes díganme, ¿un procurador que está en prisión? El único procurador que está en prisión está en Estados Unidos, que fue el de Nayarit, pues está metido en el narco. Y nada más él, ya poco no se vea el gobernador. Se hagan pendejos, pues esa es la realidad. Ellos se han dado en Tampico, donde a mí me han dicho las gentes, mataron a mis hijos, tenemos las pruebas y cuando vamos a ir al fiscal, si el fiscal no se metan porque les damos en la mano a ustedes también. Amenazados por el fiscal. O sea, no estoy hablando por el Ministerio Público, por el fiscal del Estado, ese que los debe de proteger. ¿Y dónde chingaste el gobernador? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está el ejército mexicano que los va a proteger? ¿Dónde está la Armada? Pues dice la gente, le tengo más miedo a los policías que a la maña, porque no le hacemos nada, no se mete con nosotros. Pero los policianos se extorsionan, nos sacan dinero y luego nos llevan con ellos para darnos un segundo repasón. Yo creo que aquí lo que está pasando en su estado ya estaba desde antes, desde la época de Greg Sánchez, que ya se había calmado y otra vez volvió a regresar en su intensidad. El problema es que si no combaten las cosas de frente, y las cosas de frente es combatirlas con un gobernador y con un fiscal que no sea amigo del gobernador, para que sujete todas sus decisiones conforme a derecho. Cuando veas que el fiscal te va a ir sobre un senador, sobre un diputado, sobre un alcalde, sobre un regidor, la vas a pensar dos veces, pues que entonces va a ver que no hay impunidad. Pero mientras seas amigo del procurador no te van a hacer absolutamente nada. Nada. Es empleado del gobernador. Al contrario, aquí el problema es que nadie quiera que diría a los procuradores porque saben que te haces una carpeta de investigación o te echas un enemigo muy, muy, muy complicado. Esa es la idea. Entonces, esa es la importancia que la gente conozca cuáles son las fiscalías independientes. Solamente dos fiscales son independientes. Les comento, Colima y el estado de Jalisco. Los demás son a modo. El punto medular es, tienen que investigarse a los procuradores de los estados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados donde he estado me dicen que están ligados al narcotráfico. O que respondan al narcotráfico. Te lo dice la gente, te dice la población en general. A mí me decían, no, pues aquí en Tamaulipas, fulano de Tales, el jefe, y el jefe es cuñado del procurador. Ah, chingada. ¿Y eso? No, pues lo sabemos todos nosotros. ¿Usted que no sabe el gobernador? Si no somos pendejos, mejor no hacemos nada. Y entonces la gente se empieza a acostumbrar a vivir con violencia.